El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Turismo, anunció las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible a celebrarse este 18 de junio. Declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, este día en Nuevo León se tomará como una jornada cuyo objetivo es generar experiencias gastronómicas que promuevan al destino y generan una derrama económica, según mencionó la Secretaría de Turismo, Mari Carmen Martínez.